Y estamos de regreso con las noticias aquí en las pantallas de Canal 2. Siguen sin llegar a acuerdo los trabajadores del sindicato número 2 de la empresa Mercurio de Valparaíso y que mantiene paralizados a periodistas y gráficos de diario El Líder de San Antonio. Esta mañana los profesionales recibieron el apoyo de autoridades locales mientras se espera un gesto de la empresa para retomar las conversaciones. Bajar los salarios al sueldo mínimo y suplir el restante con diversos bonos. Esto parece ser la consigna que hoy tienen punto muerto las negociaciones entre la empresa Mercurio de Valparaíso y el sindicato número 2, que ya cumplió tres días en paro de actividades. En San Antonio los periodistas y gráficos de diario El Líder se han mantenido estoicamente en las afueras de las oficinas del medio, recibiendo apoyos desde distintos sectores de la comunidad. Mientras las ediciones impresas del diario han sentido la ausencia de los trabajadores y sus páginas contienen mayoritariamente información nacional de agencias y public reportajes careciendo de sus tradicionales notas locales. Desde el inicio de la huelga no ha existido hasta la fecha ningún acercamiento con la empresa. Así lo ratificó el vocero de los trabajadores, el periodista Carlos Rodríguez. Hasta las últimas conversaciones que sostuvimos anoche con los dirigentes sindicales no había tipo de solución, así que seguimos afectados por esta situación pero seguimos con la misma fuerza que empezamos el primer día para tratar de conseguir nuestras demandas que como ya sabe la comunidad dice en relación fundamentalmente con mejoras salariales. En medio de estas largas jornadas de espera y manifestación los trabajadores fueron visitados por distintas autoridades como los concejales Mesa y Nojosa, el consejero regional Roy Creighton, todos encabezados por el diputado Víctor Torres. Bueno, hemos querido venir a entregar el respaldo a los trabajadores del diario El Líder. El diario siempre hemos dicho es parte de lo que es precisamente la vida cotidiana de San Antonio que siempre está inmiscuido en todo lo que ocurre y lo que pasa y lo ha informado y por esa misma razón sentimos que es parte nuestra también y la responsabilidad de poder acompañarlo en este momento en una situación tan compleja como la que ha escrito tanto Rodrigo como Carlos en el sentido de una negociación que nosotros esperemos pueda concluir de buena forma. El parlamentario señaló además que espera que se dé una pronta solución a este conflicto. Es absurdo pensar que de alguna forma u otra quieran llegar a disminuir el sueldo base homologándolo al sueldo mínimo, cuando hoy día los sueldos están por sobre eso. Eso genera efectivamente una situación compleja porque apunta hacia lo que es flexibilidad laboral a mi juicio y obviamente no es lo que nosotros esperamos. Aquí hay un grupo de profesionales y de gente esforzada que saca día a día este diario adelante y que creemos que merece completamente el respaldo de su propia empresa. Pese a lo complejo de estos días para estos trabajadores que no están acostumbrados a enfrentar situaciones de esta naturaleza han recibido al menos el apoyo de la ciudadanía. El ciudadano común ha pasado junto a nosotros y nos pregunta las circunstancias en las que estamos, nos dan su apoyo y si nosotros en alguna oportunidad lo hemos cubierto ellos como de la manera periodística hemos sentido de cierta manera una vuelta de mano también de ellos en este momento que enfrentamos.